Un año muy difícil para cualquiera que tuviera responsabilidades de gobierno en cualquier país del mundo. La Comunidad de Madrid, porque la pandemia la veían ante todo como una oportunidad. Una oportunidad para hacer caer el gobierno que odian, el gobierno que llaman socialcomunistas, porque no soportan que en el aparato del Estado pueda estar gente que viene de otros lugares. Y por eso utilizaron a los madrileños como moneda de cambio para intentar hacer caer al gobierno. ¿Cómo era posible que nos dijeran que no a todo? ¿Cómo era posible que cambiaran de discurso cada semana? ¿Cómo pudo ser posible que negaran de la manera más vil las órdenes que daban de no traslado de personas ancianas de las residencias a los hospitales? ¿Qué les costó la división de uno de sus consejeros? ¿Qué no pudo tragar lo que él mismo definió como una indecencia y como una ilegalidad? Porque para ello las vidas de los madrileños eran la gasolina política que necesitaban para incendiar España y para hacer caer al gobierno. Es indecente que haya gente en el gobierno que trate de aprovechar una pandemia para hacer caer a sus rivales políticos en lugar de arrimar el hombro. Y eso es la derecha y la ultraderecha.